Bueno y aquí vamos con Zayda a buscar a la abuelita Piedad Acompáñanos por favor a ver cómo está la abuelita Piedad Bueno ya estamos aquí Con la abuelita Piedad Que no vayan perros ¿Cómo está la abuelita Piedad? ¿Hay gente o no hay gente? ¿Quién vive? Cristo ¿Cómo estamos abuelita? Siempre con energía positiva Claro que sí Así es Felices como sea Aquí andamos visitando la abuelita Qué bueno, gracias a Dios Que siempre se acuerdan de las madrugues Pues sí, claro, aquí estamos acordándonos de usted Qué bueno, qué bueno, bienvenido Gracias abuelita Bienvenido, bienvenido Miren que estoy viendo yo estas mazorcas buenísimas Ah, sí, es cierto Buenas mazorcas Para las tortillitas Para las tortillas Ah, bueno Qué bien abuelita ¿Cómo ha estado usted abuelita? Pues más que bendecido Porque estoy respirando aire libre Ajá Y me siento más que todo sanita Sana Por Dios ¿Ya no ha sufrido usted de esta enfermedad ahora? Pues no Ya ha estado tranquila 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 Y en la mañanita hago mi oración Ah bueno Y después me hago mi ejercicio Ah, pues chica ¿Hace ejercicio usted? Ya sí, yo hago ejercicio ¿Sale a caminar o aquí en la casa? Yo Así Ah Así Mire pues ¿Como yoga? No La vez pasada ¿No me hizo la muestra? Va pues Ah bueno Vamos sí, en nombre de Dios Ok Ah bueno Ok Ok Es el ejercicio que usted hace La rutina Ah ok Uy chica abuelita Usted tiene más quiebres que yo Muy bien Ah también las piernas eh Sí pues Ok Ah bueno Eso es lo que usted hace todos los días Todos los días Ah Ah Con razón Tanta potencia Tanta energía abuelita Si yo hago eso abuelita lo que usted está haciendo me quedo ahí tieso Ya no me muevo Ya no me muevo No se queda tieso Sí de verdad Puchica abuelita usted sí Tiene bastante energía eh Ja con razón Hace bastante yoga la abuelita eh Híjole pues sí La verdad es que sí nos ha demostrado que sí hace ejercicio eh Si yo hago eso lo que está haciendo ahorita la abuelita Ya no me desdoblo Excelente abuelita Uy chica Muy bien Increíble Abuelita piedad Usted me está dando muestras entonces de que La vida también es mente y salud física Pues sí mientras hay vida Ajá Hay felicidad Excelente sí Y la felicidad viene Del Señor Ajá Como dice la palabra de Dios Lo bueno no viene de aquí ni de aquí no que de arriba De arriba así pues Ajá Y cuántos minutos hace usted de ejercicio abuelita Media hora Media hora Todos los días Todos los días Alana Todos los días Sí pues Así que cuando se me cae un leño bajo el pollo A mí no me cuesta No le cuesta levantarse ni nada Te levanto Sí pues Ajá Están activos eh Y en la cama Uno tiene que ser así Ah también Levanta la cabeza para que esta parte de aquí no se ponga tieso Exacto Porque si no empieza uno así Sí Ya no puede uno ni mirar Exactamente Uno mira pero tiene que ser así ¿Verdad? Sí es cierto Pero entonces esos medios hay que darles funcionamiento Ajá Ajá Es cierto Para poder Ajá Movilizarse uno Ajá Porque uno de mujer tiene mucho trabajo Sí Mucho que hacer ¿Verdad? Sí Entonces ¿Cómo le parece? Pues excelente porque la verdad es que me sorprende abuelita Piedad Yo venía aquí a visitarla porque traemos este comida de Zayda que ella preparó ¿Así no? Y pues ella siempre ha elaborado ahí Siempre ha elaborado comida Sí Ha elaborado comida cabal Y entonces le traíamos ahí también para la abuelita Piedad Aunque me estaban diciendo de que usted es bisabuela de Zayda no es abuelita realmente Bisabuela Bisabuela pero la quiere como abuelita Abuelita y hasta mi nieto atrás Ah también Allá está mi nieto Ah bueno Ajá Ok Él es mi nieto Ah su nieto Estos son mis nietos Son nietos Muy bien Ajá Bueno ahí está entonces abuelita su comidita mire Gracias Gracias mi amor Y contentos entonces porque la abuelita tiene una gran energía y la verdad que estoy sorprendido abuelita Muy bien Bueno abuelita y eso no es todo Ahorita permítanme ustedes porque también vengo de parte de una suscriptora que se llama Princesa González Ajá Y le voy a hacer entrega de algo que viene para usted para que lo disfrute para navidad Ay que lindo Que belleza Ajá Esa está maravillosa Esa está maravillosa Esa está maravillosa verdad Muy bien No sé por qué Ahí le van a dar ganas de hacer más ejercicio Ajá Ajá Sí es abuelita ok Y ahorita vamos a entregar entonces el efectivo Ajá Que viene de parte de Princesa González Princesa González Ajá Y abuelita los billetes vienen nuevos mire son último modelo son dos mil veintitrés Así no Miren bien planchaditos Qué maravilla Cien quetzales Ajá Doscientos quetzales Y cincuenta doscientos cincuenta de parte de Princesa González Dios me le bendiga hoy Y le dice que muchísimas gracias por ese ese corazón tan maravilloso verdad verdad suave Y ese amor porque en primer lugar el amor Ajá Si no hay amor no hay nada Pero por el amor y primeramente por Dios que Dios le dé muchos años de vida a usted Por estar colaborando con los niños Y Sólo decía que lástima que yo no soy niña para que me vea traído mi muñeca Ah le gusta también a usted la muñeca Todavía juega muñeca la abuelita en piedra dice Ajá Es para que las nenas se rían un poquito Es para que se rían Si es que aquí viene acompañando bastante señorita Bueno niñas son todavía Ajá Este porque no vino ahora Abner que es el hermanito de Zayda Ah si Entonces ahí viene Zayda y también todos los hermanitos que están ahí Y eso miro yo que anda bien acompañada Si Unas princesas Si ahí Que buen Pues ahí estamos abuelita Contentos por visitarla otra vez Me agrada mucho su actitud positiva Y se nota pues que usted es una señora o una mujer que está sana no solo mentalmente sino que también físicamente Así es Y va de la mano las dos cosas física y mentalmente Y me lo demostró usted ahí haciendo ejercicio sin que yo le dijera nada Ahí está usted media hora de ejercicio imagínese usted Media hora de ejercicio Con razón usted está como que tuviera 50 años En la mañana lo hago En la mañana todos los días Ok Porque yo le digo al señor Señor gracias Porque ya estamos en otro nuevo día Ajá Nos diste la noche para descansar Hoy estamos en otro nuevo día Ahora señor te doy gracias Y me tendrás que ayudar para hacer mi ejercicio Porque las tareas del hogar es grande Se mueven para un lado y para otro lado Entra la noche y uno con las tareas que hacer Por eso es que yo le pido a Dios que me de resistencia Ok Eso es mis palabras de agradecimiento Ajá A la princesa Princesa González Princesa González Ajá Y su nombre El mío Sí No se lo dije la última vez Bien va Se lo dijo pero como tengo cabecita de camarón Ah Ya usted me hizo recordar otras cosas que yo no quería Pero Pero entonces ya somos 2 cabezas de camarón Ja 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 Bueno pues mi nombre es Luis Eduardo Luis Eduardo Ajá Para servirle a usted abuelita Piedad Para llevarla en oración para que el señor me lo guarde donde quiera que vaya Ah bueno Que sea bien recibido por los Por las amiguitas ¿Verdad? Ajá Principalmente por las nenas ¿Verdad? Sí se recuerda de cabeza de camarones cuando usted se viene aquí a disfrutar uno de la tarde pues ahí vamos a estar visitando entonces entramos aquí un ratito con la abuelita piedad pura energía positiva aquí con la abuelita piedad se divierte uno aquí nada de enojos qué bonita bicicleta abuelita mire qué bonita muy bien bueno y también está una garza bien bonita garza también se regalaron a usted le abundan los regalos bonita garza y la bicicleta también qué bonito eso viene de méxico bolita no no de guatemala bueno ok y es la tortuguita también la tortuguita esta sí es nativa nativa aquí de la montaña donde vive la abuelita la abuelita sí porque estamos en la montaña ya aquí estamos en montaña en la juncla estamos aquí pero bonito porque se respira aire ah claro aire puro ale qué bonita también la jarría que tiene usted allá jarría o qué es eso eso que es es como floreo no mire este es el trabajo que hacen los bolitos allá en san lucas ah trabajo así mire de pajilla a de pajilla pues chico pero cómo se ve de bonito esto qué paciencia trabajos bonitos se hacen los muchachos allá también ah pues qué bonito sí y varón pues qué bonito abuelita pues usted tiene aquí un montón de cosas bien pero bien bonitas y pues aquí contento de estar con usted también un carrito de madera el carrito ese que tenía de las servidoras pero ya me regalaron aquello entonces mejor agarré si pues la abuelita tiene una colección aquí de artesanía entonces es artesanía bonito si quiere a la otra otra artesanía un tigre y un tacuacín pues chica mire ese tigre ya tendrá años abuelita tiene como sus 50 años 50 años se lo regaló su esposo no eso sí un loro vendí para no deshacerme del dinerito compró este pero aquí hay que tener cuidado porque ya se le rompió la como lema veis se va a salir el tigre se va a ir el tigre y este qué es ese es un tacuacín un tacuacín vean ustedes hecho de pura madera pura artesanía ahora este sí es como se llama ah la otra tortuga gigante ve una tortuga de mar ala qué bonito y le danza con eso ah bueno qué tortugona miren ustedes esa es parlama no? parlama parlama verdad sí pues bonita parlama esa es la almohada la abuelita no? o es de adorno? es de almohada ah bueno muy bien abuelita qué bonitas artesanías tiene usted si quiere tomar más fotos de aquí pero ajá bueno no hay nada ahí están las artesanías bueno abuelita ya me dio permiso para entrar aquí me voy a mostrar todas las artesanías dice ala que están todas esas bellezas ve ala eso ya no se mira casi ve los cómo se llama eso? tecomate no? el tecomate estos son peces el ajo y la abuelita sí está bien pero bien llena aquí de artesanía de qué será eso abuelita? qué material será este gallo? fíjese que es como lata como lata fíjese que cuando yo me quiero divertir lo saco allá al patio y el gallo le da mona se pelea y él cae tantos arriba ah bueno se pelea con el otro gallo con el gallo real digamos el gallo real le pega a esto le pega a esto este es mujer ajá y lo bota esta abuelita se divierte ahí con con los animalitos ok muy bien abuelita bueno pues aquí es el hogar de la abuelita y aquí es donde escucha la abuelita la música cristiana también ah sí y aquí escucho lo quiere oír pues no abuelita mire que es un ayote ala gran qué bonito ayote mire gran ayote tiene la abuelita ahí o calabaza a saber qué será es calabaza no es chilacayote ajá como ajá ayote le decimos a nosotros pero en otro lado le dicen calabaza calabaza cada quien para su casa calabaza calabaza cada quien para su casa qué bien abuelita muy bien cómo lo ve usted bonito abuelita aquí tengo mira toma el emoto a esto mire aquí tengo un perro mire ah un perrito mire un perrito mire ajá 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 usted si se divierte aquí con sus mascotas ajá yo le divierto con mis mascotas mire y este me lo regalaron también ajá ajá todos estos son regaladas ok bueno y es que la abuelita tiene aquí artesanía de animales pero también nos tiene reales porque yo en el patio he visto que hay bastantes animalitos hasta el burro ah la otro hasta un burro ahí aquí ve de todos tiene la abuelita aquí ese burro ese burro tiene su alarma ah tiene alarma tiene alarma así mire pero solo que no lo he limpiado mire ajá ¿usted cómo celebra la navidad abuelita o no la celebra por su religión? mire eso no pelea con nadie eso ¿sabe por qué? ajá porque lo que entra por la boca ajá no contamina ajá más lo que sale del corazón la raíz de todos los malos ajá es bueno comer ajá bueno tomar chocolate comer panito tamalito tener eh buena comunión con la familia con el vecino con el prójimo no hacer digamos ¿cómo le dicen? tener así como que dice ¿a qué le doy y a qué no le doy? ya como elegir buscar exactamente a quiénes sí a quiénes no exactamente y no es así es pareja es parejo parejo aquí tenía un niño comimos con él fidellitos con él así y comió y se fue ajá porque mi papá tiene pero el papá está con otra su compañera de ah ya cambió de esposa yo le sí y yo le digo ¿ya te vino a ver tu papá? no me dice muchachito comimos tranquilos y todo eso es lo que Dios se agrada ¿verdad? de que uno convive y no tener preferencia eso ¿verdad? eso es lo que yo le digo varón ajá estoy muy agradecido pues por el por lo que me ha traído así es palabras me hacen falta para agradecerle ajá a la princesa dígale que muchísimas gracias que Dios le bendiga ok y que que siempre pues no solo para mí sino que para otros ¿verdad? ok así es abuelita sí ella ha colaborado con varias personas ¿y ella dónde vive? en Estados Unidos abuelita no le puedo decir yo más o menos en dónde exactamente pero en algún lugar de Estados Unidos sé que nos está viendo en este momento qué belleza que Dios bendiga a todos los estadounidenses que están allá ¿verdad? porque allá está Dios también con ellos así es abuelita y aquí está Dios con nosotros también ¿lo crees de? sí pues claro porque dice la palabra de Dios porque de tal manera murió salmón que dio a su hijo unigénito así es para todo aquel que en él crea que dice no se pierda más tenga vida eterna ok ¿verdad? así es abuelita ¿le parece? bueno sí claro que sí pues fue un gusto saludarla abuelita y gracias por también atenderme y gracias también aquí un abrazo aquí a la abuelita que siempre nos ha recibido también con un abrazo y nos despedimos siempre con un abrazo y abuelita pase feliz navidad vamos a aprovechar el abrazo también de navidad aquí a la abuelita feliz navidad pues abuelita igualmente va pues la pase pero bendecida la de su familia la de que él tiene lo van a apoyar ok va pues nos vemos en la próxima pues abuelita nos vamos a despedir pero siempre venga aquí claro que sí abuelita vaya pues vaya pues abuelita bueno pues que disfrutéis su dinerito pues de parte de princesa González y nos vemos en la próxima pues ok abuelita Dios me le bendiga oye vaya abuelita por ser tan fino y bondadoso y amoroso y que el espíritu santo verdad le ha conmovido el corazón a la señor princesa y a usted verdad porque a la verdad nadie regala nada si no le nace del corazón así es abuelita es cierto que tenga feliz tarde y regresamos otro día pues está bien por aquí le espero gracias abuelita adiós mamita adiós mamita y y y y y y y